Pero aún no se ha cumplido ni un día. No pude esperar. Scan, buscamos al señor Meart. Nos envió un texto para que viniéramos de inmediato. En verdad soy yo quien quería que vinieran de inmediato. Usé el teléfono del señor Meart porque sabía que mis estrellas favoritas responderían. No es gracioso, Scan. Oye, aprecio que quieras ser nuestro amigo y todo eso. Pero me estás asustando. ¿Por qué no te vas? Picle, eres apasionado. Tu pasión es como un río que gira. Ey, Pics, el baile de azúcar nos espera. Vámonos. ¡Claro que sí! Mira, Scan, sé que quieres estar con nosotros, pero somos de carne y esas cosas. ¡Y tú eres robot! Mírame, ahora estoy hecho de carne como tú. Así que ya no hay razones lógicas para que no pueda hacer el baile del azúcar ya mismo. Ritmo. Bailen conmigo, amigos. Amigos, soy yo. Vamos a bailar. Amigos, compañeros, compadres. ¿Dónde estarán, señor Miert? ¿No lo sé? ¿Señor Miert? ¿Han visto, amigo Scan? Creo que se está volviendo loco. Los oigo hablar con otro hombre. No es aceptable. Oh, no. Hay que salir de aquí. Al cuarto de empleados. Am, 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 am. ¿Cómo pasaremos a Scan? Yo sé cómo. Mira, muñeco. Crema. Oh, crema de leche. Yo solo quiero ser su amigo. Mira, fue culpa nuestra. Arruinamos a Scan y lo reparamos con el poder de la amistad. ¡Ya, chicos! ¡Fantástico! ¡Sáquenme de esta caja! Para librarnos de él, necesito un señuelo. ¡Hey, Fantástico! ¿Te gusta hacer nuevos amigos? Bueno, me encanta hacer amigos nuevos. ¡Ah, por favor! Hola, amigo nuevo. Se atascó mi dulce y luego me atas... Pequeño amigo de metal, ¿qué modelo de burrobot eres tú? ¡Ah! No creo que me hayas entendido. Creo que seremos mejores amigos. Incluso mejores amigos que Picle y Maní. Permíteme mostrarte mi alegría. Se siente muy bien. ¡Aplastará fantástico! ¡Tenemos que apagar a Scan! ¡Vamos! ¡Estás destrozándome! ¿Quién está interrumpiendo nuestro momento de amistad? ¡Ayúdenme! ¡Apágalo! ¡Apágalo ahora! Picle, ¿qué estás intentando? ¡Te estoy apagando, Scan! ¿Crees que eso es algo que haría un amigo? ¡Bien! ¡La amistad es entre un hombre y otro hombre! ¡Por favor! ¡Oh, hombre! ¡Sí, nos logramos! ¡Van, mis muchachos! Ustedes dos son mis empleados estrella Yo invito todo esta noche ¿A dónde quieren que vayamos? ¿Eh? ¡Elijan! AzúcarFest, Fest, Fest ¡Esto me divierte mucho! Por favor, toma tu algodón de azúcar Oh, gracias, señor robot Es un placer servirle a un amigo como tu etapa ¡Suscríbete!